¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! En su cultura se manifiesta la presencia de elementos propios de los pueblos indígenas, caquetíos, xirajaras y ayamanes. La herencia indígena se fusionó con la española y la africana, dando origen a una rica diversidad cultural que se manifiesta en su música, gastronomía, artesanía y costumbre. Marquisimeto en su capital es reconocida como la ciudad musical de Venezuela, aunque mucha música hay también en el Tocuyo, Carora, Zanares y Curarigua. Todo el estado de Lara es un territorio sonoro. El golpe larense es el género musical por excelencia en estas tierras, con sus variantes entre las que se destacan el golpe tocuyano, alegre y ligero, y el golpe curarigüeño, más reposado y melancólico. La devoción a San Antonio de Padua convierte a el estado Lara todos los 13 de junio en una gran fiesta de los llamados Zones de Negros o Tamunangues. Los instrumentos de cuerda reinan en cada rincón del estado Lara, desde la batería de cuatros con los que se interpretan golpes y tamunangues, las guitarras, las serenatas de los hermanos Gómez, como también las dotas pulsadas por las manos de Alidio Díaz y Rodrigo Riera, el violín de Sisto Sarmiento y Pablo Canela, y la mandolina acariciada por Ricardo Mendoza, Puebla en el paisaje larense, con sonidos que lo complementan. En diciembre se escuchan hermosos y festivos tonos y aguinaldos, y cada 28 salen a las calles de Sanare, los locos de la Zaragoza. Tintorero y Guadalupe ofrecen hermosas piezas artesanales al visitante, y la gastronomía incluye el chihuasado, las acenitas y catalinas, el suero de leche y el exquisito queso de cabra. Los habitantes de Lara, cálidos y hospitalarios, devotos de nuestra divina pastora, te invitan a descubrir sus tradiciones, disfrutar de su gastronomía, y maravillarse con sus paisajes. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Gracias! 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 Estado Lara y en esta oportunidad me complace presentarles a una agrupación que nace en el año 1996, conformada en aquel entonces por jóvenes amantes de la tradición musical venezolana, con ustedes en la agrupación Guara. Ella como un docorito, como un tronco, baile y canta, papá me dio de regalo una preciosa zaranda. Ella como un docorito, como un tronco, baile y canta. Cuando la estoy bailando, ahí mismo llega mi abuela. Sara, lávate las manos, cómprame algo en la bodega. Cuando la estoy bailando, ahí mismo llega mi abuela. Sara, lávate las manos, cómprame algo en la bodega. Sara, que zaranda, y te llevas este día a él. Sara, que zaranda, a la bodega de Pascua. Sara, que zaranda, al meterio de Guajá. Sara, que zaranda, la pago pa' cerca. Sara, que zaranda, que se me perdió el Guajal. Sara, que zaranda, y yo no puedo encontrar. Sara, que zaranda, a Buya no es igual. Sara, que zaranda, se puede bailar. Sara, que zaranda. Y el trompo para los niños, la niña con la zaranda. Enseño a mi abuelo indio, en tiempo de Semana Santa. Y el trompo para los niños, la niña con la zaranda. Enseño a mi abuelo indio, en tiempo de Semana Santa. Y cuando le estoy bailando, ahí mismo llega mi abuela. Sara, lávate las manos, cómprame algo en la bodega. Y cuando le estoy bailando, ahí mismo llega mi abuela. Sara, lávate las manos, cómprame algo en la bodega. Sara, que zaranda. Y te llevas este rial. Sara, que zaranda. A la bodega de pasión. Sara, que zaranda. Ay, me medio de guajal. Sara, que zaranda. La mano va cerca. Sara, que zaranda. Que se me perdió el Guajal. Sara, que zaranda. Y no lo puedo encontrar. Sara, que zaranda. O Camu ya no es igual. Sara, que zaranda. Y no se puede bailar. Sara, que zaranda. Se hace con la taparita, que le atraviesa un palito. Fijo con cera de abeja, y en medio lleva un huequito. Luego se enrolla el guaral. Muy similar al trompito. Se hará pero sin girar. Y pega a su silbidito. Cuando la estoy bailando, ahí mismo llega mi abuela. Sara, lávate las manos, cómprame algo en la bodega. Cuando la estoy bailando, ahí mismo llega mi abuela. Sara, lávate las manos, cómprame algo en la bodega. Sara, que zaranda. Y te llevas este rial. Sara, que zaranda. A la bodega es pascual. Sara, que zaranda. Al que medio de su ajá. Sara, que zaranda. Trata no va a ser caja. Sara, que zaranda. Que se me perdió un guaral. Sara, que zaranda. Y no lo puedo encontrar. Sara, que zaranda. Con cabulla no es igual. Sara, que zaranda. Y no se puede bailar. Sara, que zaranda. Que se me perdió un guaral. Sara, que zaranda. Y no lo puedo encontrar. Sara, que zaranda. Con cabulla no es igual. Sara, que zaranda. Y no se puede bailar. Sara, que zaranda. Así continúa, distinguidos amigos, desde la capital larense, nuestro querido Barquisimeto, llevando viva Venezuela, mi patria querida. Vamos al segmento constructores de sonido, el ingenio, la creatividad y queda con ustedes el señor Mario Vizcaya. Mi nombre es Mario José Vizcaya, nacido aquí en Aguaclara, sector La Uva. Le doy las gracias al equipo Viva Venezuela por hacerme esta invitación. Yo hacía recuerditos, la maraca, la tambora, los zones de negro. Lo hacía pequeñito, pero yo dije que yo tenía que hacerlo instrumentalmente para los músicos. Y me monté en esa parte y yo la hacía de metal. Después la hice de madera. No tenía todos estos materiales, las materias primas. No tenía sierra, no tenía nada. Y ahí fue la parte de mi inicio como artesano. Todo lo que lleva cuero, eso lo hago yo, el cumaco, la tambora, el furro, el tambor gaitero, un tambor que se llama el pujado. La inspiración más es en la golpera. Ahí fue donde yo largué toda mi experiencia de hacer una tambora. Para hacer una tambora golpera, un día para picar la madera, ¿verdad? Y incrustarla en la parte de los cilindros que están ahí, que es la horma de hacer el cilindro. Cortar y pegarla es un día. Otro día para lijarla, ponerla, que quede bien, que no tenga nada de hueco. Después lleva el barniz o sellador. De ahí viene el herraje, que son platinas de hierro. Yo lo hago a la medida del cilindro que hago el tambor, ¿verdad? Y vienen los afinadores, que ahí es donde lleva para afinar la tambora. Y el cuero, que es de chivo y de ovejo. La golpera, aquí en Morán, tiene un significado muy profundo al que la hace. Yo primero haciendo la tambora, ahí me quedan de un buen sonido, un buen bajo. Y a los músicos les gusta eso, y lo liviano que queda en la tambora. El significado es que de ahí la tambora, por lo menos para el golpe tocuyano, tiene que ser la tambora. Porque no hay otro instrumento que acompañe un golpe tocuyano. Son varias agrupaciones que utilizan los instrumentos, la tambora y el tambor también. Por lo menos, por ejemplo, los golferos del tocuyo, que es pionero en esa parte. En el 95, yo firmo con los golferos del tocuyo. Primera voz, soy primera voz, toco el medio 5. Les hago una invitación a que vengan a mi casa, para que vean lo que yo hago. La producción que yo tengo aquí en mi casa, que tiene más de, yo creo que debe, tiene como 40 años lo que yo hago, como 40 años más o menos. Un mensaje a la parte cultural, primeramente a los niños, que se invoquen a las escuelas, no se vayan por otro camino, busquen una tambora, busquen una maraca, un 4, un medio 5, un cumaco, y se vaya para las escuelas, para que lo nuestro no se vaya muy abajo, para que siempre vamos surgiendo. De aquí fue donde salió toda mi fuerza, de mantener a mi familia, y eso es el orgullo que yo tengo de tener esos instrumentos, de hacerlo, y es el que me ha superado para salir un poquito más adelante. Qué talento es el del señor Mario Vizcaya, llegó la hora de presentarles a una asociación que aglutina a diversas agrupaciones defensoras de la máxima expresión cultural del Estado Lara, como lo es el Tamulán, que también conocida como Soles de Negros, démosle una cargurosa bienvenida al Movimiento Cultural San Antonio. En el nombre de Dios comienzo, yo quisiera comenzar, en el nombre de Dios comienzo, yo quisiera comenzar, el que comienza, termina, yo no quisiera parar, el que comienza, termina, yo no quisiera parar, adorar y adorar y adorar a mi padre San Antonio, adorar con devoción, ay, tome, padre mío San Antonio. Música En el nombre de Dios comienzo, yo quisiera comenzar, a la Lumba bella, a la Lumba me voy, y pa' lo mayor vine por menos más. Es que comienza a terminar yo no quisiera parar Calumba Bella A la bella, bella, a la 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 bella va De donde va y paloma yo vine por ver nomás La bella de esta luna antes de bañar de esta manera Calumba Bella A la bella, bella, a la bella, a la bella, a la bella, a la bella va Me voy, me voy paloma, yo vine por Venomá Me voy, me voy paloma, yo vine por Venomá 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 De la fuerza baila, yo vine por Venomá Me voy paloma, yo vine por Venomá Me voy paloma, yo vine por Venomá Me voy paloma, yo vine por Venomá ¡A la bella, bella, a la bella! ¡A la bella, bella, a la bella va! ¡No me voy pa' la valla! ¡No vine por mí nomás! ¡No me voy pa' la valla! ¡No me voy pa' la valla! ¡No me voy pa' la valla! ¡Disfruten! ¡No me voy pa' la valla! 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 ¡No me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a ver. 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 con ustedes. Los Zaragoza. Vamos a ver. 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 Vamos. telepr meltdown esta tradición. Chau. Ventana�무. Qu unhealthy music. Qu дов für mình. Qu 마무리 mower. Qu investors gasten gazп Threeknoe. Can you? Chau Fox. Chau Fox. Y Telepr Bold становais. Chau Fox. Chau Fox. Chau Fox. Chau Fox. Chau Fox. Colleen jak Good morning. Chau Fox. Chau Fox. Con la familia se queda ¡Viva la rosa! Cantando esta traducción ¡Viva la rosa! 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 Muchísimas gracias a los Zaragozas de Zanare por acompañarnos en esta entrega de ¡Viva Venezuela! Mi patria querida desde el Estado Lara Y continuamos acá en este podcast conversando con el señor Giovanni Antonio Belis Márquez y también el señor Edesio Antonio Yepes Señor Edesio, quiero hablar un poco acerca de la apertura que tiene o que tiene prevista la manifestación de los tamunangues ante la UNESCO Háblenos un poco acerca de esto Bueno, hablar sobre el tamunangue o los zones de negro de nuestro pueblo del Estado Lara de verdad yo siento mucho respeto al hablar de eso porque es nuestra identidad cultural y se debe pues un gran respeto incluso la UNESCO nos da a nosotros unos parámetros a donde tenemos que seguir unos códigos de ética para poder llevar a feliz término ese documento que se entregó a la UNESCO hace muchos años empezamos a trabajar sobre llevar el tamunangue a ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por lo tanto que todo el pueblo de Lara con su buena fe se unió a esa manifestación cultural por una sola causa por una sola causa, sí por esa manifestación cultural que tenemos nosotros los larenses nuestra identidad cultural bueno, y llevamos nos fuimos por los caminos del Estado Lara nos fuimos a los confines del pueblo a buscar la verdad y la verdad está en el pueblo humilde incluso San Antonio fue a Caracas hace poco también el del Tocuyo fue con nosotros y unió al Estado Lara y encontramos la verdad sobre los zones de negro pero llegamos ¿está eso? eso ya se entregó se entregó a la UNESCO ya eso está ya están revisando ya tuvimos una información a donde tenemos que construir los comités para la salvaguarda del patrimonio y hacer construir también el código de ética ¿puede orientarnos un poco acerca de esos parámetros que se debe cumplir para poder hacer todos estos trámites y de esta manera ser reconocido a nivel mundial esta manifestación? es que son unos parámetros muy fácil porque es nuestra identidad cultural lo que tenemos es que seguir la huella original y no desviarnos para ninguna parte ni ponerle ni quitarle maestro pero hay que reconocer todas las luchas que hicieron que hicieron los antepasados ¿verdad? que nosotros no podemos dejar por fuera en este resultado de lo que se va a declarar patrimonio como zona de negro tamunangue a los que lucharon antes de nosotros claro es una tradición que ya no están físicamente con nosotros pero que hicieron aportes importantes en el 2002 todos esos aportes fueron importantes para este resultado sí claro claro entonces ¿qué pasa? que nosotros no podemos abrogarnos nada más tutelarnos nosotros la autoría de una lucha que viene de hace muchos años inclusive ancestral hay una parte fundamental de lo que acaba de decir Giovanni yo como ella me preguntó que como habíamos hecho para la UNESCO le estoy contando lo que ella me pregunta por supuesto entonces ah pero si vamos a hablar de historia ¿y cuántas vidas costaron para que nosotros estuviéramos hoy sentados aquí dando las explicaciones sobre el tamunangue por aquí hubo un genocidio no se olvide de eso hubo un gran genocidio si vamos a hablar de nuestra ancestralidad entonces trasladarnos pues a eso pero como estamos hablando de algo reciente que se entregó pues pero si es que a la historia hablamos de historia no tenemos problema el principal genocidio es como tú borras borras a un pueblo de la paz de la tierra le borras la cultura claro por supuesto pero quiero quiero hablar un poquito acerca del instrumento que tienen sus piernas por favor que nos comente ya que me causa un poco de curiosidad y sé que a muchos en sus hogares también este es el garrote tamunanguero le decimos la vara también la vara de San Antonio esto llegó al tamunangue no se sabe cuándo dónde ni cómo no hay nada escrito cuando llegó esto al tamunangue y esto llegó también como llegamos nosotros como está Giovanni como estoy yo que somos unos fieles defensores del tamunangue esto llegó también a defender el tamunangue el garrote y esto es para ejecutar el juego de la batalla que es un ritual sagrado que se le hace cuando se va a hacer un tamunangue primero se juega la batalla y se hacen la cruz a los cuatro vientos para alejar las malas vibras del sitio ese es un ritual sagrado y entonces bueno se utiliza el garrote lo lleva el hombre la mujer lleva la vara aquí se baila la dama con la vara y el hombre con el garrote maestro Edesio maestro Giovanni es verdad que me gustaría tenerlo más tiempo el tiempo siempre confira contra nosotros nosotros tenemos que despedir por momento vamos a presentar en esta ocasión a un maestro compositor e intérprete y ejecutante de la mandolina sus composiciones abarcan distintos géneros de la música venezolana y ha recibido múltiples premios a lo largo de su carrera artística siendo ejemplo de constancia y disciplina considerado un balbarte de institución musical de nuestro tricolor nacional con ustedes el maestro Ricardo Mendoza adelante aplausos 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 múltiples premios Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tenemos. López. Gracias. 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 Blanco. Es Sanare. Simón Planas. Es Sanare. Y nosotros en el escenario la diversidad cultural que genera una generación de relevo. Con ustedes de Virgilio Arrieta Lara es una sola en las voces de las golperitas de Uyama. Vinciano Planas. Con tu nombre es Šantaro de hasta que Nueva en las luces de Tira. Te amo a un grupo es un como Tira. Mas en el caso de Rínanoha como Tira'm un집ás. Y de Marjano. Y de Sanajim unintonudo su en elEso de Fvik spoilers. y de Rínano. No grace, tu amor precisa, fe passer. La mina fundas y cubras de Tomallaudes. Como Sal Foot Women. Amundo, Barquisimeto Yo soy hijo de la tierra Donde el sol con sus pechitos Se va metiendo a la tarde un montón de pajaritos Entre las lunas y el monte Para el romance La luna llega lista A tierra pa' ser hermosa Porque yo lo quiso así Que no te estoy orgullando Por haber nacido aquí Porque Lara es una sola como también mi país A tierra pa' ser hermosa Porque yo lo quiso así Que no te estoy orgullando Por haber nacido aquí Porque Lara es una sola como también mi país Porque Lara es una sola como también mi país Yo soy un cuento cuya no soy de vaca, soy de chivo De carola, cabudar, de santa rosa y de cubiro Soy también la chiquisiqueta Yo soy un cuento cuya no soy de vaca, soy de chivo Soy de chivo, de carola, cabudar, de santa rosa y de cubiro Soy también la chiquisiqueta Y yo soy de chivo, de carola, cabudar, de santa rosa y de cubiro Y yo soy de chivo, de carola, cabudar, de santa rosa y de cubiro Y yo soy de chivo, de carola, cabudar, de santa rosa y de cubiro Y yo soy de chivo, de carola, cabudar, de santa rosa y de cubiro Con esta conversación llena de cultura Yo quería, como había quedado un tema pendiente en el bloque anterior El Disbet Ustedes, bueno, están formados como licenciatura en estudios musicales Ustedes, bueno, dirigen una coral Dirigen la Cantoría del Estado Dirigen la Coral Adelie Freites Sabemos que la formación de los niños y adolescentes en estas áreas Por supuesto llevan un tema allí de historia universal de la música Y que todo esto Pero hablando de cuando te llevas el tamulangue Te llevas los golpes, te lo llevas a lo académico O sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, fíjate que tú tocaste un tema muy importante Porque a nosotros como directores corales Quizás es un poco... Es poco común montar un repertorio coral Usted maneja un repertorio clásico Sí, hay repertorio académico, repertorio popular Repertorio folclórico Que entraría precisamente el tamulangue Y todo eso Cuando viene a insertarse esa música nuestra Hay que adaptar todo un estilo Todo una escena Todo un estilo de voz Una colocación O sea, es cambiar Claro, porque usted maneja un repertorio universal Y entonces esto es lo que está en el programa Pero de repente ustedes agarran y... Pero vamos a tocar un poquito de esto Vamos a montar un arreglo aquí Hacer polifonías con esto Y lo hemos hecho Por lo menos en mi caso lo hemos hecho Y hemos involucrado Todos esos elementos que tiene por ejemplo el golpe, el tamulangue A el canto coral Que es algo como... No vamos a decirlo tan estilizado Sino que más bien tenemos que adaptarnos nosotros al estilo de ellos Al estilo del tamulangue Para hacerlo más... Que no pierda su esencia Eso, que no pierda la esencia Con sabor de pueblo Con sabor de campo Y bueno, y nosotros como docentes Tenemos esa gran responsabilidad De preservar nuestras raíces Aunque sea en el canto coral ¿De qué manera se pueden motivar a los pequeños Para seguir preservando y seguir incentivándolos A reforzar y mantener lo que es las tradiciones La música popular, la música de la región? Nosotros trabajamos con las muestras musicales Parte de lo que dice la profe Lisbeck Es que es muy importante Sobre todo, te voy a hablar en mi caso Pues yo tengo la responsabilidad De estar al frente de una de las instituciones más importantes del Estado Que es la banda oficial de concierto del Estado La maestra Antonio Carrillo Que cumplió hace poco 140 años de labor ininterrumpida Entonces con la banda nosotros hacemos el repertorio universal musical, ¿verdad? Pero tampoco yo olvido el repertorio tradicional larense Entonces yo abordo el repertorio tradicional larense El repertorio tradicional venezolano Y con eso se conjuga la parte integral El músico en una banda de conciertos es un músico integral No se encaja solamente en lo académico Sino que también aborda lo popular, lo tradicional Y todos los ritmos de la patria grande Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un músico está allí Está empapado en todos los géneros Entonces es un músico más versátil Fíjate que uno, como educador, tiene una gran responsabilidad Porque el preservar ese imaginario cultural En el hombre mañana En el hombre de mañana Para que no sienta racismo No sienta la música nuestra ajena Sino que más bien la acepte La atesore Y la atesore Y la crea Es decir, que la mantenga en su imaginario emocional Porque es que eso es de lo que va a creer siempre en lo emocional Eso es lo que lo va a hacer mejor persona Bueno, y con esas palabras Definitivamente les agradecemos por acompañarnos Por estar presente Y seguir manteniendo vivo A través de los jóvenes De los niños Lo que son las tradiciones Lo que es la cultura Que definitivamente es lo que nos identifica como nación Muchísimas gracias Juan Carlos Rodríguez Marilyn López Lisbeth Mendoza Por estar presente en Viva Venezuela Mi patria querida Entrega del Estado Lara Inmediatamente nos vamos Señores, con nuestro compañero Pancho Ávila De esta manera estamos llegando Al final del programa correspondiente A el Estado Lara Encantado de estar en el Estado Lara En mi querido Marquisimeto Llevando Viva Venezuela Mi patria querida Venezuela, muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar presente en cada una de las entregas Y disfrutar, tanto como nosotros De toda la fiesta cultural Que posee nuestro país El día de hoy nos despedimos del Estado Lara Y los invitamos a que nos sigan En un próximo destino Desde el equipo de Viva Venezuela Mi patria querida Queremos agradecerles por habernos acompañado Nos llevamos el corazón henchido de alegría Y nos llevamos un pedacito de cada pueblo En nuestros corazones Amundo Balquisimeto Y para despedirnos Quiero hacerlo Presentándoles a un grupo nacido En la población del Tokuyo Que tiene la ardua labor De proyectar y defender Las tradiciones autóctonas De su pueblo Se caracterizan por llevar Y transmitir su arte A las escuelas y comunidades Resguardando sus raíces originarias Sin más preámbulos Invitamos al escenario Al grupo 13 de junio ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Que tenía los volqueros Allá en el cielo se encuentran Antonio Pabro y Alfredo La cena siempre y cabaliosa Que tenía los volqueros En el Tokuyo si hay Músicos pa' toda hora El que lo repica un cuatro Canta y toca la tambora En el Tokuyo si hay Músicos pa' toda hora El que lo repica un cuatro Canta y toca la tambora El que lo repica un cuatro Canta y toca la tambora Es que no repito el patro, ¡Caca y cuanta la sabora! Allá también se encontraron, a Clemente Chiquitico, con un cuantico en la mano, y una bocilla en la hito. Allá también se encontraron, a Clemente Chiquitico, con un cuantico en la mano, y una bocilla en la hito. En el tocuyo si hay, músico pa' toda hora, el que no repito el patro, canta y toca la sabora. En el tocuyo si hay, músico pa' toda hora, el que no repito el patro, canta y toca la sabora. El que no repito el patro, canta y toca la sabora. el que no repito el patro, canta y toca la sabora. ¡Ey, que no repito el patro, canta y toca la sabora! ¡Venga, venga! Vamos a seguir cantando, la cosa se puso buena, como lo cantaba Antonio, hambre disparó la niema. Vamos a seguir cantando, la cosa se puso buena, como lo cantaba Antonio, hambre disparó la niema. El tocuyo si hay, músico pa' toda hora, el que no repito el patro, canta y toca la sabora. El tocuyo si hay, músico pa' toda hora, el que no repito el patro, canta y toca la sabora. El que no repito el patro, canta y toca la sabora. El que no repito el patro, canta y toca la sabora. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! En el Tocuyo tenemos un poquito en cada cosa, en el Tocuyo tenemos un poquito en cada cosa, en el Tocuyo tenemos un poquito en cada cosa, en el Tocuyo tenemos un poquito en cada cosa, ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.